MLS No hay duda que la MLS ha estado creciendo pasos agigantados los últimos años, desde el marketing, rating y especialmente los movimientos de la Major League Soccer al viejo continente. Esta temporada para nada fue la excepción y se espera rompa el récord de venta de jugadores de la MLS a Europa. Y para sorpresa de varios, no solo jugadores estadounidenses dieron el brinco al viejo continente, también canadienses y hasta jugadores sudamericanos. En este video repasaremos las transferencias de jugadores de la Major League Soccer a Europa en el mercado invernal 2022. Darryl Dyke regresa a la segunda división de Inglaterra procedente de la MLS. Orlando City transfiere de manera definitiva al delantero norteamericano Darryl Dyke al West Bromish Albion. Volverá a jugar en la Championship tras su fugaz paso en el Barley en el 2021, donde jugó 22 partidos y anotó 9 goles. Se especula que la transacción fue entre 7 y 9 millones de dólares y el Orlando City reservaría el 20% de una futura venta, según fuentes de ESPN. El setrón campista de 21 años Dante Polvara emigra al viejo continente antes de jugar en la MLS. Polvara jugó en Georgetown durante su etapa universitaria en Estados Unidos. Su primer club profesional será en Escocia con el Aberdeen Club conocido como The Dance. Los derechos del jugador en la MLS le pertenecen al New York City FC. FC Dallas oficializa la venta de su joven delantero méxico-americano Ricardo Pepe de 19 años y que ya debutó con la selección absoluta de los Estados Unidos al viejo continente, específicamente a la Bundesliga de Alemania. FC Augsburg ficha a Ricardo Pepe en alrededor de 20 millones de dólares procedente de la MLS del club FC Dallas. Rangers FC de Escocia consigue la sesión del defensor seleccionado nacional de Estados Unidos James Sands. New York City cede al jugador estadounidense de 21 años al Rangers FC a través de un préstamo de 18 meses con opción a compra. Jonathan Gómez lateral izquierdo de 18 años llega al fútbol europeo de la mano de la Real Sociedad B. Procedente de Louisville City FC de la USL Championship y nombrado como mejor jugador de la liga en el 2021 llega a la segunda división de España. Falta que el jugador defina a qué selección defenderá, si Estados Unidos o México. El lateral méxico americano de 18 años Mauricio Cuevas llega al fútbol de Bélgica. Tras su formación en las fuerzas básicas del LA Galaxy, llega al club Brujes de Bélgica, donde empezará a trabajar dentro de las fuerzas básicas del club para posteriormente subir al primer equipo. Kyle Duncan lateral derecho de 24 años deja la MLS tras terminar contrato con New York Red Bull. Tendrá su aventura en Europa al llegar como agente libre, su club es el Ostendent de la Liga Belga. Hibernean FC de la Liga de Escocia es el nuevo club de Chris Mueller, extremo derecho estadounidense de 25 años tras terminar contrato con Orlando City. Tras una gran temporada con New England Revolution y grandes actuaciones con la selección absoluta de Canadá, Tyson Buchanan, volante de 22 años llega a Europa. Club Brujas de Bélgica es el nuevo equipo de Tyson. Tras adquirir sus servicios de manera permanente desde el verano pasado, pero cedido con New England Revolution por el resto de la temporada 2021. Se especula que los servicios del canadiense fueron vendidos por alrededor de 6 millones de euros. Nottingham Forest de la segunda división de Inglaterra es el nuevo club de lateral derecho Richie Leggera de 27 años seleccionado nacional de Canadá. Toronto FC vendió a Leggera en cerca de un millón de euros al Nottingham Forest de la Football League Championship. El mediocampista ofensivo de 20 años Cole Bassett llega a la liga holandesa para jugar con el Feyenoord. Colorado Rapids transfiere en un préstamo de 18 años con opción a compra a su joven promesa Cole Bassett para vivir el sueño de jugar en el fútbol europeo. Justin Shea regresa al fútbol europeo y de nueva cuenta jugará en Alemania. Cabe recordar que Shea estuvo a prueba con el Bayern Múnich antes de debutar en la Major League Soccer. FC Dallas llega a un acuerdo con el Hoffenheim de la Bundesliga para la sesión de 18 meses con opción de compra por el defensor de 18 años Justin Shea. Kevin Paredes lateral volante izquierdo de 18 años llega al Wolfsburgo de la Bundesliga de Alemania procedente del DC United. Wolfsburgo adquirió sus servicios de forma permanente con una transacción de alrededor de entre 6 y 7 millones de euros. Paredes de doble nacionalidad estadounidense y dominicano firma contrato hasta 2026. El extremo argentino de 21 años Ignacio Aliceda es nuevo jugador del FC Lugano de la Superliga Suiza proveniente del Chicago Fire. El club no especificó la transferencia pero se especula que fue una operación en calidad de préstamo con opción a compra. Nani, delantero portugués de 35 años regresa a jugar en Europa, específicamente al Venecia FC de la Serie A. Anotando 31 goles en 87 partidos en 3 años en la MLS, termina su contrato con Orlando City para un nuevo reto en el viejo continente. Riley McRee, mediocampista australiano de 23 años sin jugar en la MLS ni debutar con Charlotte FC, permanecerá en Inglaterra. Charlotte FC adquirió los servicios de McRee y en lo que el club debutaba en la MLS, el jugador permaneció a préstamo con el Brigham City de la Championship. Ante sus buenas actuaciones, Middlesbrough se interesó en sus servicios y adquirió los derechos definitivos del jugador por cerca de 4 millones de euros. George Bellow, lateral izquierdo de 20 años seleccionado de Estados Unidos, llega a Armenia Bielfeld, de la Bundesliga Alemana procedente de la MLS. Atlanta United oficializó el traspaso por cerca de 2 millones de dólares más un porcentaje de una futura venta del Armenia Bielfeld de Alemania. Arsenal adquiere los servicios del defensor central de 23 años estadounidense Austin Trusty, procedente de la MLS. Trusty permanecerá cedido con Colorado Rapids hasta verano antes de sumarse al equipo inglés. ¿Qué les parecieron los movimientos de la MLS a Europa? ¿Qué otro jugador ven emigrando a Europa procedente de la Major League Soccer? ¿La MLS y el fútbol estadounidense se están volviendo una realidad? Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!